Bueno, vámonos a otros temas. Oigan, triste noticia, lo acontecido, lo sucedido. Este fin de semana, allá en Brasil, en Río de Janeiro, se presentó la grande, la internacional, la siempre reina de la taquilla. Se presentó Taylor Swift, allá se presentó la gringa y, oye, Richie, lo que pasa es que están ahorita con una, la calícula, ¿no? Así le llaman cuando los calores, ¿no? Bien fuerte. Y cuando hay, pues sí, una situación calicular, calicular, canicular, de la canícula, pues mucho calor. La canícula se dio allá en Río de Janeiro, el concierto de Taylor se llevaba a cabo y, pues, había un montononal de gente. Y ya sabes, Richie, pues te toca un momento en que estás en medio de todo el gentío de gente. Y una chica de escasos 23 años de edad se desguanzó y ya no alcanzó a los servicios médicos. Falleció. Falleció durante el concierto. Taylor está muy sacada de onda, muy, muy triste. Ella, pues recordemos que tiene, es como, como muy humana. O sea, Taylor no es tanto así como de, ay, soy multimillonaria y sigo echándome dinero a la bolsa y todo eso. No, es como más humanitaria, ¿no? Como más agarra la onda, ¿no? Y ella, de hecho, tenemos el video donde ella misma, pues del calorón, se puso a repartir agua, ¿no? En unas botellitas, pero claro, pues insuficiente, ¿no? Insuficiente para, para tanta, tanta gente. Y ahí está el momento también en que, pues bueno, está la artista. Ahí vamos a dejar tantito el video. Y está lamentando muchísimo. Taylor mandó un mensaje y dice que el primero está el bienestar y la seguridad de sus admiradores, de sus fans y que pues va a posponer, aunque hoy nuevamente tiene concierto. Eso fue el fin de semana, que ante todo están sus trabajadores, su gente, sus fans, sus admiradores y que pues que está muy sacada de onda, que que no, que no, pues no, no supo en qué momento se les fue de las manos este concierto en cuestión de seguridad y de tener a la gente hidratada. Ahora, allá en Brasil están echando mucha culpa, Richi, a las autoridades, porque dicen que no dejaron pasar con botellitas de agua, que te las quitaban. Es que eso ocurre en todos los conciertos, la mayoría te lo venden. Entonces el negocio también fuerte para el empresario o para el lugar es, es la venta de comida y bebidas. Adentro los precios son muy elevados, obviamente, y no tienes otra más que comprar. Entonces aquí es lo que decían, que con esos calores, ¿por qué no dejaban entrar por lo menos agua? O regalar agua, ¿no? Si están viendo que la gente, bolsitas de agua y luego, o sea, échate, Richi, la fila que hicieron para entrar con el calorón y luego no te dejan entrar con sombrillas ni paraguas, ¿no? Como le quiera llamar usted. No te dejan entrar ni con sombrero tampoco, ¿no? ¿Qué por qué? Pues no, ¿quién sabe qué llevarás ahí? Y además, pues tapas y no dejas ver. Y luego, pues el agua, la formadera. Luego ya estás adentro, otra vez a formarte y quedarte parado. Y además, en un lugar donde ya sabes que ya no te vas a mover hasta que termine el concierto. O sea que ahí te la vas a pasar parado horas. ¿Quién sabe si tragan, perdón, comiendo o simplemente tomando agua, ¿no? Ya no tanto comer. Y luego tomas agua, Richi, y luego el baño tú. ¿Cómo me salgo de ahí? Entonces, es complicado. Es muy complicado y le están echando mucha culpa a las autoridades de que hubo negligencia. Y con justa razón. Porque ahí debió haber, pues inclusive hasta unas pipas, ¿no? Y avientenles pipas de agua a ver qué hacen. No, es otro rolis que te ponen un ventilador que va echando un chisguete de agua. Echa chisguete de agua y ahí te asumas y ahí vas. Si quieres, abres el hocico para que te caiga un chisguete de agua. Pero bueno, triste, lamentable.